Bienvenidos de nuevo, comunidad UTP, comunidad en general, a nuestra segunda microconferencia de este día. Bien, iniciamos con una conferencia esta mañana que va en el orden de lo jurídico y creo que se enlaza perfectamente con la conferencia que en este momento vamos a escuchar. A cargo, el maestro Rogelio Casas Carrasco, hago la presentación curricular del maestro, es perito en criminalística, egresado de la Academia Mexicana de Ciencias Periciales, formación también en Instituto Nacional de Ciencias Penales en área de medicina legal, conferencista en el Colegio de Ciencias Forenses, perito habilitado en el Tribunal del Poder Judicial del Estado de México en odontología forense, además de ello, catedrático en diferentes instituciones en materia de criminalística, medicina forense y odontología forense. Además de ello, bueno, también contamos con el gusto y orgullo de que el maestro Rogelio es catedrático también en esta institución, Universidad Tecnológica del Puerto. Rogelio, esta mañana te recibimos con la ponencia delitos sexuales y criminalística. La voz es tuya, seas bienvenido. Gracias, licenciada. Antes que nada, agradecerte la invitación a este ciclo de microconferencias, que es muy importante para que los alumnos, la gente interesada en estos temas de criminalística y medicina legal, tengan un ámbito más amplio, principalmente del tema que vamos a desarrollar, que es delitos sexuales y su importancia en criminalística. Nosotros, como peritos en criminalística, siempre debemos estar en el lugar de los hechos, ¿sí? Vamos a presentar algunas diapositivas para que entendamos mejor esta conferencia. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Ok. El criminalista como responsable de informar al juez sobre las circunstancias que fueron los hechos necesita trabajar con protocolos de investigación que cubran por enteros sus necesidades, mientras que el jurista debe ser capaz de comprender los términos en los que expresa el perito en criminalista en delitos sexuales. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros para desarrollar un dictamen pericial de una investigación debemos entender claro y sencillo los términos que le vamos a mandar, en este caso al jurista, para que el jurista se encargue de comprender y determinar su situación jurídica del presunto responsable. Es bien sabido que los delitos sexuales atentan contra la libertad sexual. Quiero hacer mención a esto, muy importante, porque ahorita está, pues hay ocasiones en que ahorita en nuestra sociedad, ese tipo de delitos está muy, muy avanzado. Yo soy de las personas que a mí no me sirve de nada que en este caso, pues, saquen estadísticas que digan en el Estado de México hay un cuarenta por ciento de aumento en delitos sexuales y que los homicidios por delitos sexuales, violaciones menores. No. ¿Qué es lo que estamos haciendo como sociedad? ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros como peritos? Porque los peritos somos los responsables de determinarmente un dictamen, un dictamen pericial, la responsabilidad del presunto, o también la responsabilidad de que una persona esté vinculada a proceso o no, mediante un examen pericial. De los delitos sexuales, estamos hablando en el ámbito psicológico. Ahorita lo vamos a ver en unas diapositivas. Explicar mejor esos tipos de términos por qué es importante la intervención del criminalista. La criminalística hay que recordar que es la verdad verdadera. A un criminalista no se nos puede a nosotros engañar porque tenemos los conocimientos necesarios para poder desarrollar un dictamen que es una opinión criminalística debido a los hechos ocurridos. Dentro de los delitos sexuales, estamos hablando de hostigamiento sexual, estrupo, abuso sexual, violación, incesto y adulterio. Aquí dentro de los más comunes, últimamente, ha sido el hostigamiento sexual, que muchas veces se da en el ámbito laboral, más que nada. Entonces, aquí yo lo que quiero hacerles mención, que es muy difícil en un hostigamiento sexual, un acoso sexual demostrar, pero con la experiencia, la habilidad y los conocimientos de un perito en criminalística, que nosotros vamos a realizar la mecánica de hechos, cómo fueron los hechos, tiempo, lugar y forma. Vamos adelante, vamos a ver lo del abuso sexual y en el incesto. Aquí, entre los efectos negativos de este tipo de delitos, debe reacción conductual inmediata hasta la aparición de trastornos psicológicos, físicos y biológicos. ¿Qué hacemos con los trastornos psicológicos? Es muy difícil, en este caso, por mi experiencia, trabajar con psicólogos. Sabemos de antemano que ese es un trastorno que es muy difícil, muy difícil, que con el tiempo, con terapias, se vaya a quitar totalmente. Porque siempre va a tener eso, esta persona que se ha sido abusada sexualmente, en cualquiera de los delitos sexuales físicos. No se diga tan bien, porque pueden aparecer lesiones muy graves, que con el tiempo no se van a tratar. Y biológicos, yo hablaba con mis alumnos, tipo de biológicos puede ser desde alguna transmisión de enfermedad sexual. Hablábamos de un trastorno biológico, imagínense el VIH, que es el más grave. Aquí la importancia y la atención, valoración jurídica y médica para atender a la víctima. Hay que saber atenderla. La víctima. ¿Cuáles son las clasificaciones de los delitos sexuales? Hostigamiento sexual, el abuso sexual, pedrastría, trata de personas, incesto, pornografía infantil y estupro. En el estupro, muchas veces se da cuando una persona adulta tiene alguna relación sexual con una menor de edad. Pornografía infantil, lo hemos visto incluso en los noticieros, en nuestra sociedad, cómo ha avanzado esto. ¿De acuerdo? Lo más grave, la violación, está considerada como una conducta antisocial forzada y a menudo violenta, con el fin de obtener satisfacción sexual sin obtener la voluntad de la persona victimada. Es ahí donde nosotros los peritos, con un equipo multidisciplinario, que es el médico forense o legista, psicología, policía de investigación y los peritos en criminalística, podemos resolver con conocimientos básicos una situación de esto. Porque muchas ocasiones, en la violación, muchas veces las personas lo hacen por algún problema que tuvieron con el esposo, que lo acusan directamente de haber violado a sus menores. Pero es donde intervenimos los peritos en criminalística para obtener la verdad verdadera. Si hubo una violación o esta fue una relación concentrada. ¿Qué quiere decir? Que vamos a encontrar lesiones características en las cuales sí podemos nosotros confirmar con el equipo multidisciplinario, que es el médico legista, psicología y los peritos en criminalística, si es verdad lo que está diciendo la presunta víctima. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Los familiares son los primeros agresores, ¿sí? Porque tienen contacto directo, ¿sí? Con las víctimas. ¿Qué quiere decir? Que los menores de edad, ¿sí? Los tíos, los hermanos, que son los principales agresores. A mí no me gusta manejar estadísticas, que cada quien después tendrá su concepto de manejar características. Es, son los principales agresores, sea quien sea. Yo les comento que siempre hay que creer en la palabra del menor. ¿Por qué? Porque el menor de cuatro o cinco años siempre lo dice. Es que mi tío me besa en la boca, que mi tío me da nalgadillas, que mi tío me toca. Eso es un alerta. Y lo vamos a ver porque es una alerta. Y aquí vuelvo a repetir, los peritos en criminalística, con psicología, podemos nosotros acentuar cuál es la verdad. Pero, ¿cuál es el procedimiento a seguir en delitos sexuales? Todo tiene un proceso, todo tiene un método y una conclusión. Por eso nosotros, en nuestros dictámenes de criminalística, en medicina forense o medicina legal, ¿sí? Tenemos que usar el método científico. ¿Por qué? Porque de ahí nos vamos a basar, formando nuestra hipótesis, nuestro procedimiento, nuestra investigación, hasta llegar a la conclusión que es la verdad verdadera. Nosotros no inventamos violadores, no defendemos violadores, defendemos la verdad en este caso. Pero, ¿cuál es la atención a las víctimas? Muchas veces en las víctimas, al llegar al Ministerio Público, hay que saber en su entorno cómo manejarla, porque viene de un problema muy fuerte. Y si no se tiene tiento para manejar esa situación, vamos a crear un problema psicológico, hasta psiquiátrico, posteriormente. Por eso aquí, cuando se hace el traslado a una institución de estas, con el Ministerio Público, que los traslada a agencias investigadoras, se tiene que acompañar por un psicólogo o psiquiatra, como ustedes quieran manejarlo, pero que tengan los conocimientos básicos de poder tratar a una persona que ha sido abusada sexualmente, en este caso, violación sexual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el psicólogo va a poder, en su entorno, manejar con términos que no se siente agredida otra vez esta persona. El médico forense. Es una parte importantísima aquí del médico forense, porque él nos va a dar la conclusión que es lo que está pasando. Se realiza una inspección corporal externa e interna para observar los indicios y hacer las tomas de muestra. ¿Qué es un indicio? Un indicio, muchas veces lo manejamos como un testigo muerto. ¿Qué quiere decir? Que este indicio nos va a decir, pasó esto, pasó esto. ¿Bajo qué? Bajo algunas lesiones que encontramos. ¿Sí? O si lo queremos manejar de otra manera, de los indicios, podemos manejar con las muestras. ¿Qué es un testigo mudo? ¿Por qué hay un cierta, en este caso, algún líquido en vía vaginal? ¿Por qué hay una viscosidad? ¿Por qué hay una enfermedad de transmisión sexual? ¿Sí? Entonces, el médico forense tiene que realizar una revisión en tres partes. Área genital, paragenital y exagenital. Buscando indicios. En este caso, algunas equimosis, algunos hematomas, algunas laceraciones, algunas fracturas. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros vamos a buscar lesiones de sujeción. ¿Qué quiere decir lesiones de sujeción? Cuando te detienen, cuando te agarran de los brazos, tobillos. Por eso, el área genital, vamos a revisar qué son los genitales. ¿Sí? Aparte, vamos a ver si está el himen, vagina y una parte muy esencial cuando ha sido abusada sexualmente por la fuerza. Acuérdense que la persona, el violador, se puede decir así, lo que a él le gusta es la resistencia. Entonces, va a lesionar ciertos músculos como es el periné. El periné es un músculo que divide la vía anal de la vía vaginal. Entonces, ahí podemos encontrar muchas cosas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, estas imágenes son imágenes fuertes. Son las menores que pude yo conseguir porque sí hay unas imágenes que son bastante fuertes. Pero aquí, vamos a ver un ejemplo. Esto no es normal. Si vemos en la imagen del medio, ¿sí? Encontramos ciertas lesiones que nosotros como peritos en criminalística y medicina legal podemos decir una conclusión. Son sugilaciones, que es el clásico chupetón, ¿sí? Son agresiones muy fuertes, ¿sí? Esto nos da que hubo una gran intensidad de agresión sexual. Ya volvemos a la parte inferior izquierda, donde ya fue agredida con un objeto contundente. Puede ser un, en este caso el puño, puede ser alguna otra, un bar, lo que ustedes quieran. Pero ya vemos que hay una fractura. Entonces, eso nos está indicando que sí hubo una agresión bastante fuerte. Del lado inferior derecho, podemos mencionar. Aquí les digo, somos un equipo multidisciplinario como peritos. ¿Qué quiere decir? Si se dan cuenta, en la parte superior tiene una mordedura. ¿A quién le hablamos? Al odontólogo forense. ¿Para qué él nos determine? Con un apericiado, usando los principios de criminalismo, que son básicos. Cuatro, ¿qué es intercambio? Correspondencia de características. Probabilidad, ¿sí? Y reconstrucción. Mucho ojo. Muchos alumnos me han preguntado que si podemos hacer una reconstrucción de violación. Definitivamente no. Podemos hacer una mecánica donde estuvo esta persona, tiempo, lugar y espacio, pero nunca podemos hacer una reconstrucción. Eso es definitivo, porque es, imagínense una reconstrucción. Que sí podemos hacer una reconstrucción en un homicidio, en un robo casa habitación. Sí, pero en delitos sexuales no podemos hacerla. Ahora, simplemente nos vamos a basar en una carpeta de investigación con todos los datos que nos dé el médico forense, la policía investigadora y el psicólogo. Por eso, yo les he mencionado a mis alumnos, a mis allegados, a los abogados, que siempre hay que leer las carpetas de investigación. Cuando vamos a intervenir como médico forense o pericción criminalística, leerla tres, cuatro, cinco veces. No importa, porque a nosotros depende de la libertad o el encarcelamiento de un presunto. Ahora, vámonos a los indicadores de un abuso sexual, hoy hablando de violación sexual, en los menores. Los niños van a tener rabia, se van a enojar, van a ser agresivos, no van a dormir bien, van a tener fobias, le van a tener miedo. Incluso, quiero comentar, un niño cuando ha sido agredido o abusado sexualmente, cuando tiene a la persona que ha sido agredida, llegan incluso a tener trastornos, llegan incluso hasta orinarse, a orinarse, a defecarse en la presencia. ¿Qué quiere decir? Pero son indicadores inespecíficos, ¿eh? Mucho ojo, no son indicadores específicos, pero esto es una alerta para nosotros. Hay una depresión, ya en la escuela ya hay problemas con sus alumnos, algunos adolescentes empiezan a drogarse, a fumar, a tomar, a edad que son menores de edad. Ya hay ideas suicidas también, ¿sí? Hay dolor abdominal, dolor de cabeza, ya empiezan a tener malestares. Fracaso escolar no esperado. Hay alumnos o niños que son en la escuela excelentes, pero al tener un problema de estos, empieza a bajar sus calificaciones. Por miscuidad sexual, no se diga eso, cuántas ocasiones como peritos, un abuso sexual por parte del papá o de la mamá, y nosotros tenemos que ir al lugar de los hechos. Eso es muy importante. Para nosotros poder decir, sí, hubo algo. No es posible que haya ocasiones. Bueno, así lo vemos por el tema, por ejemplo, social que tenemos, que hay personas que duermen cuatro, cinco, cinco personas en la habitación, y los papás llegan a tener relaciones sexuales. Ahí es la promiscuidad. Conocimientos también sobre el sexo no apropiados de la edad. Hay niños que ya manejan ciertos temas, ¿sí? Por ejemplo, ya entre hace cuatro o cinco años, que ya por su edad es muy difícil que esa edad diga, no, es que el pene, no. Ya empiezan a manejar cierto tipo de conocimiento sobre el sexo. Hay masturbaciones de los chicos, ¿sí? Y coricidad sexual excesiva. Ahora, nos vamos a lo peor. Síntomas anogenitales de sospecha de abuso sexual. Esa es la situación que el médico forense o médico logista va a revisar. Un traumatismo anogenital, dolor anal al ir al baño, infección o secreción genital. No es, no es en este caso, ¿cómo les digo? Normal que ya exista una infección o secreción genital en una menor de edad. ¿Qué quiere decir? Que hubo una transmisión. ¿De qué? De una enfermedad sexual debido a un abuso, o en este caso, violación sexual. Retorragia, ¿qué quiere decir? Hemorragia por el recto. Infección de transmisión sexual, como les digo, ¿sí? Embrazo, tisuria, infección urinaria de repetición. ¿Qué quiere decir? Que empiezan a tener problemas ya, en este caso, renales. Y lo que nos vamos aquí, en este caso, estamos hablando de lo que nos encontramos nosotros como peritos. Aquí nosotros como peritos, tenemos que llegar al lugar de los hechos. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, apoyándonos en medicina legal, lo que tenemos que hacer siempre es la fotografía. ¿Por qué? Porque en la fotografía vamos nosotros a tener todos los aspectos de la vestidura de esta persona, ¿sí? O sea, en este caso, ¿cómo iba vestida? Para nosotros realmente hacer una, en este caso, una mecánica de hechos. Tenemos que tomar muestras de todo. Si encontramos en este caso algún tipo de coloración líquido, primero tenemos que determinar si es sangre o no. ¿Sí? Y así vemos una reacción, por ejemplo, yo les he hecho a mis alumnos para rápido saber si es sangre o no en el lugar de los hechos, y más en delitos sexuales, es tomar una muestra o en ese momento colocar agua oxigenada. Si hay burrujeo, ¿qué quiere decir? ¿Qué es sangre? Porque nos podemos, como les digo, equivocar. Y en criminalística y medicina legal, señores, no nos podemos equivocar. ¿Qué quiere decir? Que en un dictamen, ¿sí? No podemos equivocarnos, pero ni un segundo, porque ahí vamos a tener problemas también jurídicos, ¿sí? En este caso. ¿De acuerdo? Ahora, en un dictamen podemos ratificar, pero no rectificar. Por eso es muy importante acudir al lugar de los hechos y realmente fijar, fijar en este caso, cómo quedó en este caso el cadáver y empezar nuestro trabajo. Es muy importante también en el lugar de los hechos, cuando estamos ahí, recolectar todas las evidencias o indicios. Acuérdense que es muy diferente la evidencia, el indicio. El indicio no sabemos qué es. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos que tomar muestras, como les digo, de todos lo que encontremos ahí. Soluciones, secreciones. ¿De acuerdo? Y ya la evidencia ya se convierte en, ya la podemos decir con todo. ¿Sabes qué? Sí, es sangre, entonces ya es una evidencia. ¿De acuerdo? Aquí en este caso podemos determinar en qué posición quedó, en este caso lo que es la, en este caso el miembro superior, superior del lado izquierdo, la mano. ¿De acuerdo? En esta fotografía, yo lo que les quiero decir que nosotros lo principal que tenemos que hacer es acordonar. Hay que acordonar el lugar para que no se vaya a enviciar, que no se vaya a viciar, que no se vaya, en este caso, la palabra correcta es ensuciar. ¿Por qué? Porque vamos a tener problemas. ¿Qué es lo que pasa? Por eso, cuando hay un homicidio, encuentran un cadáver, un abuso sexual, o presuntamente violación, porque no sabemos si es violación o no, hasta detener todos los elementos que nos dé, en este caso el médico forense, si hay hubo un desgarro vía vaginal, un desgarro envianal, etc. Te debemos acordonar. Esto se llama el primer respondiente, que es la primera persona que va a llegar al lugar. En este caso, él va a acordonar definitivamente todo para que no se ensucie el lugar, que no se contamine, y nosotros poder realizar nuestro trabajo. En esta fotografía, lo que hace la gente es inmediatamente tapar el cuerpo y nos los está protegiendo, en este caso. Mucho ojo, cuando se levanta ese tipo en abuso sexual, presuntamente violación, hay que resguardar las ropas. En este caso es muy importante resguardar, en vivos y en cadáver. ¿Por qué en vivos? Nosotros entendemos que la persona que ha sido abusado sexualmente, o el menor que ha sido abusado sexualmente, lo que quieren es bañarse, limpiarse, quitarse, toda esa, como decimos, suciedad que le causó esto, el contacto físico con una persona, abusando de su fuerza, tuvo un abuso sexual. Lo primero que tenemos que hacer es inmediatamente hacer la denuncia y toda la ropa, nosotros resguardarla, etiquetarla. ¿Por qué? Porque de ahí nosotros los peritos vamos a pedir en laboratorio, quiero, por ejemplo, quiero saber qué tiene esta mancha. Puede ser esperma, puede ser líquido prostático. ¿De acuerdo? Mucho ojo. Yo les comentaba a mis alumnos que para un delito sexual, principalmente de los menores, cuando es por un familiar directo, ¿sí? Ahí sí, muchos familiares o tíos, lo que usted sea, usan preservativo. Cuando encontramos un preservativo en un lugar, cuando hacemos una prueba, nosotros pedimos la prueba como investigación criminalística, ok, presencia de semen, presencia de líquido prostático, pero también hay que tomar en cuenta que hay que realizar una prueba de látex por si tenemos un presunto. Si hay una prueba de látex, sale positivo en la víctima, ¿qué quiere decir? Que esta persona usó preservativo. Y si tenemos un presunto detenido o sospechoso, inmediatamente hay que hacerle lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que hay un principio de correspondencia. ¿De acuerdo? Un principio de correspondencia características y también lo principal, un intercambio. Puede ser un intercambio de fluidos. Hay ocasiones que si estas personas no llegan, por ejemplo, a eyacular en vianal en una violación vianal, no vamos a encontrar ahí, en este caso espermas, pero sí vamos a encontrar líquido prostático. Y sabemos que fue un hombre, ¿por qué? Porque el único que tiene próstata es el hombre y el líquido prostático incluso se da por lubricación. ¿De acuerdo? Aparece líquido prostático, quiere decir que hubo una penetración. En este caso del mimobil. En estos casos, también estas fotografías, por ejemplo, ¿cómo encontramos a las personas, a las víctimas? En este caso, pues desgraciadamente son mujeres, ¿sí? Y tenemos que encontrar en este caso qué fue lo que pasó, por qué están ahí y buscar en el lugar de los hechos si corresponde al lugar que ahí fueron los hechos o esta víctima fue llevada a ese lugar. ¿Cómo? Los peritos en criminalística tenemos que tener la habilidad del tiempo y espacio. Mucho ojo. No es lo mismo. No es lo mismo en este caso la vegetación de Cuernavaca a la vegetación de la Ciudad de México. No es lo mismo la tierra de Cuernavaca a la Ciudad de México. Tenemos que también la habilidad de tomar ese rastreo, esas muestras para saber de dónde es. ¿Sí? Si esta víctima ha sido tirada, por ejemplo, en la Ciudad de México y aparece el tipo de tierra que es en la Ciudad de Cuernavaca, ¿qué quiere decir? Que esta persona fue, en este caso, tirada en ese lugar. Entonces, por eso, es muy importante que el vínculo que existe entre medicina legal y psicología y criminalística, tenemos que tener un equipo multidisciplinario. Tenemos que acudir al lugar, ¿eh? Eso es muy importante. El perito en criminalística, ya cuando se hace el levantamiento tiene que regresar al lugar para buscar indicios, para buscar alguna evidencia, para buscar alguna mancha, para buscar una posible arma con la cual fue esta víctima lesionada. ¿Sí? Hay que buscar entonces entorno. A mí me han preguntado en cuánto entorno podemos medir. Ahí es ya a criterio, a criterio del perito en criminalística. ¿Sí? El perito en criminalística puede, en este caso, decir, bueno, si esta persona está aquí, yo quiero que se me que se haga todo el rodeo, 15 a 20 metros, él es el responsable y en esa responsabilidad tenemos que buscar indicios principalmente en abuso sexual y determinar si las son lesiones características, como les mencioné, son características abundantes de un abuso sexual. Como ya les dije, revisar genitales, paragenitales y extragenitales y también de sujeción. ¿Cuántas veces no nos hemos dado esto? Que son totalmente maletadas a estas personas y al rehacer la revisión y en este caso encontramos un cuerpo inmediatamente llevarlo al médico forense, fotografías y adelante. Aquí es muy importante en la actualidad la vestimenta que llevemos los peritos. ¿Por qué? Porque antes yo le comento a mis alumnos somos de la vieja guardia, nada más hacemos con nuestros guantes cubro. Ahora no, por la contaminación que existe actualmente, por ejemplo, ayer estaba escuchando con mucha atención lo de COVID, hay que tener mucho cuidado. Acuérdense que nosotros como peritos tenemos contacto directo, no se diga en el servicio médico forense, no se diga en el lugar de los hechos, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado porque ahorita, por ejemplo, el famoso COVID también hay que saber ya vivir con este virus. Ahora, una de, me gustó esta diapositiva porque, o frase, oración, como usted le dio una lectura que dice, vivimos en una sociedad donde se le enseña a la mujer a tener cuidado de no ser violada, en vez de enseñarle al hombre a no violar. esto a mí me dice que es, hay que tener la cultura de la denuncia, hay que denunciar, hay que hacer, en este caso, junto con la sociedad, todo este tipo, si hacemos propagandas políticas, si hacemos propagandas deportivas, si hacemos muchas cosas de festivales, ¿por qué no hacemos propagandas? Concientizar a la gente, concientizar a los alumnos, concientizar a la sociedad en general y principalmente concientizar a las autoridades, que los castigos sean mayores. Y esto, recordar que el delito de violación es el más sencillo de imputar y es el más difícil de demostrar. Es muy fácil, señores, alumnos, profesores, imputar un delito de violación. Es muy sencillo. Como vulgarmente se dice, mientras son peras, son manzanas, el imputado va al Ministerio Público y es el más difícil de demostrar, pero ¿quién creen que lo va a demostrar? Médico Forense, psicólogo y nosotros, los peritos en criminalística. Gracias. Estamos en contacto, Lik. Cualquier situación, preguntas, estamos a la orden. Es un tema muy difícil que esos temas, pues como mencionábamos, es muy poco el espacio, pero ya en clases mis alumnos se dan cuenta de la realidad. La sociedad se está a cuenta de la realidad y tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo porque, pues la mayoría, por ejemplo, somos padres de familia, tenemos hijos y yo la verdad he visto cada situación, como dicen, no quisiera estar en los zapatos de los papás, menos de los hijos, porque esto repercute en la sociedad. Yo lo que lo mencionaba en las fiscalías cuando tenemos oportunidad de hacer algunos comentarios, que creo que los castigos más fuertes serían, sería uno de estos, estos porque, principalmente en los menores. Mira, a lo mejor las mujeres adultas, pues sí, se van a defender, incluso les van a dejar, como decimos, estigmas unguiales que son agarrientes en el cuerpo, pero un menor de edad, esos bebés, a mí me ha tocado niñas de cinco, ocho años y se los he hecho mención con diapositivas a mis alumnos, que es muy difícil, pero creo que estamos, pues no sé si a tiempo para que nosotros hagamos promociones de este tipo en todas las escuelas y la cultura de la denuncia, ¿sí? ¿Alguna pregunta, Alix? Estamos a la orden. Sí, Rogelio, pues creo que la temática que decides abordar es sumamente fuerte, en efecto, pero también haces algo muy importante, visibilizarlo desde sus aspectos profesionales, es decir, y lo platicaba en algún momento con los grupos de criminalística, con el grupo de matutino, en efecto, lo que tú acabas de mencionar en mucho, la pericia, la experticia, el grado de conocimiento, el grado de conocimiento teórico bajado a la realidad, a lo aplicado, de ello va a depender que un caso sea esclarecido, que pueda ser sostenido el argumento en las instancias correspondientes. Entonces, no es una materia fácil, no es una tarea sencilla la que tienen los criminalistas, sin embargo, atender desde el principio de responsabilidad, de principio de ética, de atender, de ver que estas fotografías, bueno, atienden a una persona, a una persona que ante todo, que antes que esté hecho, que antes, que sea una estadística, le debe de atender eso, ¿no? La calidad de persona y por tanto, debiera de tener esclarecimiento su caso. Bien, sí, vamos a revisar algunos aspectos, algunas preguntas que nos está haciendo la audiencia. Edith Trejo nos menciona, o bueno, nos pregunta, cuando una víctima que, bueno, me imagino que cuando los restos de una víctima les prenden fuego, ¿hay forma todavía de recabar algún medio de prueba? Sí, mira, bueno, cuando ya está totalmente carbonizado, pues ya definitivamente no, pero cuando encontramos algún, principalmente en lo que son huesos largos, sí podemos hacer un ADN para determinar, en primer lugar, a quién pertenece, sexo, ¿sí? Podemos tener ADN y mucho ojo, de veras, esto a mí me enorgullece como ser odontólogo forense, los últimos órganos que desaparecen son los dientes. ¿Podemos sacar un ADN de la pulpa del diente? Claro que sí se puede, pero ya depende, ya cuando está muy carbonizado, si ya no tenemos elementos, bueno, el perito en criminalística puede también abordar la investigación, buscar otros indicios, buscar otras evidencias que determinen qué pasó lo que el caso de Ayotzinapa, todavía encontraron dientes de estos que sí pudieron identificarlos, sí se puede todavía, depende del grado de carbonización. Muy bien, revisamos otros comentarios, permítame, sí, Francisco Mejía Olvera, cuando haces la exposición de el lugar del hallazgo y el lugar de los hechos, sí, sí, incluso aquí Francisco nos comenta, bueno, que las condiciones climatológicas no contaminen el hecho, también influyen las condiciones climatológicas para que se pueda viciar el lugar del hallazgo. Claro que sí, sí se puede el clima, pero como les repito, hay que tener la experiencia en esto, por eso yo siempre les digo que si van a estudiar criminalística, que sean peritos de campo, que sean peritos, que vayan al lugar, sí, lo puede llegar a, en este caso, a distorsionar, pero siempre vamos a buscar elementos que tengamos ahí, por ejemplo, si nosotros en el lugar llueve, acuérdense que hay que ser raspados en tierra, hay que ser raspados en el lugar para buscar alguna evidencia, por ejemplo, sangre, ¿sí? Hay ocasiones que sí lo podemos, pero sí, definitivamente, sí nos llega a alterar, por eso cuando nos mandan llamar, hay que acudir lo más rápido posible y hacer las cosas rápido, recuerden, que en un lugar de los hechos, por ejemplo, en una época lluviosa, tenemos una oportunidad nada más de levantar y buscar indicios, ya no tenemos otra, ya no tenemos otra, entonces sí, por ahí se nos puede ir todo el asunto y ahora sí, desgraciadamente que la persona que hizo este delito, puede quedar en libertad. Ok. Algún otro comentario. Profesor, ¿se puede denunciar un delito sexual que pasó hace meses o incluso un año? Claro que sí, hay que recordar que por ejemplo en las rupturas del Imen hay rupturas antiguas y hay que determinar si se puede hacer, por eso es la investigación, policía investigadora, psicología, medicina forense y sí se puede, todavía podemos nosotros hacer, yo siempre se los he comentado, pase lo que un año, dos años, se puede realizar una denuncia por violación y aquí el médico forense es el que nos va a determinar que si es un desgarro antiguo o reciente, definitivamente, lo que nos enfrentamos, por ejemplo en los Imen cuando son elásticos, así vamos a tener problemas, pero es la parte de la habilidad del médico forense del perito en criminalística, pero sí se puede. Bien, Denise Barriga, buen día, tuve la oportunidad de asistir a una de sus clases, la verdad, mis respetos profesor. Gracias, gracias. Sí, algunos otros comentarios. Yasmín, aunque no es mi profesor, me encantan sus foros y sus clases. Gracias. Si tienes, esta audiencia, por acá también, Naomi, es sorprendente cómo este tipo de aspectos que aborda el profesor Rogelio influye en cosas en las que no tenemos conocimientos, Naomi es estudiante de pedagogía, mi pregunta sería para ti Rogelio, es importante que incluso de otras áreas de conocimiento tengamos estos principios también presentes, estos elementos que tú nos comentas el día de hoy. Claro que sí, porque, por ejemplo, estoy diciendo de pedagogía, ¿dónde está ella su fin de trabajo? ¿Dónde su, en las escuelas? Ellos pueden detectar, incluso, los maestros pueden detectar en las escuelas cuando hay un abuso sexual, pero muchas veces es el temor de la denuncia. Pero sí, sí. Perfecto. Ok, bueno, a ver, a ver. Muy bien, Alejandro Arana te manda saludos. Gracias, Alex. Dulce es de, de nuestra licenciatura en turismo y bueno, también comenta que es muy interesante, por eso te preguntaba, ¿será importante que esta exposición, esta ponencia que nos das esta mañana se aborde más allá del campo criminalista? Sí, por supuesto, va enfocado totalmente al área de criminalística, son los que están encargados de recabar todos estos, de analizar todos estos hallazgos, de sostenerlos, de resguardarlos, de preservarlos, sin embargo, bueno, creo que, que esta cuestión que nos expones esta mañana, desde, desde los criminalística, desde los chicos que estudian criminalística, por supuesto que de ellos está la, en ellos está depositada la responsabilidad de preservarlo, sin embargo, es la parte que ustedes aportan también a esta problemática de dimensiones mayores, de dimensiones estratosféricas, que, bueno, por lo menos para el Estado de México es un mal que nos aqueja, es un mal que tenemos, aunque tú lo comentabas, no eres tan fan de las estadísticas, yo veo estadísticas que sí parecieran fotografías de lo que está sucediendo, del suceso, del fenómeno, de cómo se va moviendo y esta fotografía en lugar de que vaya siendo la evidencia menor, va siendo cada vez mayor en el sentido de más casos de, 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 lastimosamente estar posicionados dentro de los, de unos de los estados con mayor violencia de género, con mayor número de casos y, pues sí, evidenciados en violencia en, en, en este tipo de lamentable de casos. Bien, algo más con lo que te gustaría cerrar, Rogelio. Mira, yo lo único que quiero cerrar que hay que tomar conciencia como sociedad de lo que está pasando. Hay que tener, como les dije, la cultura de la denuncia. No podemos dejar esto en un, voy a denunciar, muchas ocasiones van a denunciar y ya no siguen el caso. Hay que seguir. Como sociedad, como yo, padres de familia, sí les pediría a toda, en este caso, la comunidad, que hagan algo. Tenemos que hacer algo. Hay que proteger las mujeres, hombres y los menores. Yo es lo único que les puedo decir y espero que les haya gustado esta ponencia que fue mínima por el tiempo, pero sí podemos agrandar el día que ustedes gusten con más, con casos clínicos, casos verdaderos que yo tengo y inclusive con testigos y todo para poder darle un, un entorno de importancia que parece que no le están dando por las famosas estadísticas. Tú me comentaste, yo no soy fans, a mí esa pena me da como perito en criminalística estar ahí, ay sí, no, 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 yo sí les digo la cultura de la denuncia. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, gracias por compartirnos esta, esta plática, esta plática que tendiera o que ojalá que logremos ello que tienda la reflexión entre nuestra comunidad universitaria y en la comunidad en general. Muchísimas gracias Rogelio que no sea la última ocasión y bueno, nos seguimos viendo en clases. Claro que sí, mucho gusto, hasta luego, gracias a ti, hasta luego. Gracias, en unos minutos más nos conectamos a nuestra tercera conferencia de esta mañana. Muchas gracias. 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 Gracias.